Gracias por dar la invitación a nuestra corporación. Para nosotros es un orgullo y un privilegio venir desde Ecuador a este pequeño pueblo, pero acogedor. Su gente brinda una hospitalidad indiscutible. Un aplauso para ustedes, Rondal Nillo. Gracias por su aplauso. Gracias por sus aplausos. Los artistas vivimos del aplauso. Muchas gracias, Rondal Nillo. Continuamos. Me habís embrujado, morena, ya me tenés de tu lado. Me tenés que causo pena, morena, que me habís dado. Habís velado mi retrato una vela a cada lado. Me habís dado tripa de gato o tal vez me habís fumado. Ya verás, negrona, yo me lograré zafá. Me iré pa' donde el colorado y él me dará una hierba cuando le explique mi estado. Me dará un baño de ruda con aguardiente y verbena para que del mal me sacuda y me libre de esta pena. Y muy pronto pueda pasar con la negra que yo amo sin que me pueda jalar. Ya ni las tripas de gato, ni ponzoñas de alacrán, que rentona ni tabaco, a mí me podrás sujetar. La siguiente danza en esta gran noche, la candelaria. 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.